Hola, esta es la segunda parte del video de instalación de Smart Spa de FitClack. Hoy vamos a ver cómo configurar un Google Home para que nos ayude a manejar los equipos de vibromasaje. De todas maneras es importante saber que el asistente de Google Home también puede estar en cualquier dispositivo Android o iPhone. Entonces podemos utilizarlo desde el celular sin ningún problema con los comandos de voz o utilizarlo desde el panel como lo vimos en el video anterior. Inclusive también desde el control del celular utilizando la aplicación EWE Link o Air Link. Ahora, para hacer el setup o la configuración inicial del Google Home lo que necesitamos es en nuestro teléfono celular bajar la aplicación de Google Home. Es una aplicación que tiene forma de casita y nos va a dar la bienvenida. Vamos a darle Empezar. Ahora vamos a ver cómo agregar los dispositivos de Smart Spa a la aplicación de Google Home para poder utilizarlos desde comandos de voz. Ya sea desde el celular o desde los Google Home Mini o Google Home como dispositivos externos. Lo primero es que vamos a agregar un nuevo dispositivo y en Configuración de dispositivo vamos a elegir la segunda opción. Aquí vamos a buscar el servicio de EWE Link que es el que controla el Smart Spa y aquí en la lista de dispositivos compatibles tenemos entonces que vamos a buscar Smart EWE Link. Aquí lo vemos, es el mismo icono que teníamos en la aplicación de EWE Link. Una vez estemos aquí en esta página de aterrizaje vamos a elegir nuestra ubicación, para nuestro caso va a ser Colombia. Y vamos a utilizar nuestro email y contraseña que ya previamente ingresamos en el app de EWE Link. En este caso vamos a utilizar en el almacén donde tenemos instalado el producto. Y una vez haya vinculado la cuenta podemos regresar a la pantalla principal. Y veremos que están todos los diferentes dispositivos conectados al Smart Spa disponibles. Vemos la bañera que controlaría todos al tiempo las burbujas, los jets, el llenado y las luces. Entonces ahora con un comando de voz podemos activar cualquiera de ellas. Muy bien, vamos a probar como funciona ahora con Google Home. Pero primero me voy a asegurar desde la aplicación, lo importante, solo para que vean que funciona en conjunto, que el llenado está disponible. Entonces el control está disponible y el llenado está encendido. Entonces yo en teoría podría utilizar cualquiera de las terapias. Siempre el llenado debe estar encendido porque eso garantiza a la bañera que el agua está en el nivel y que no vamos a hacer desorden en la casa. Porque si el agua de los jets empieza a funcionar y el nivel no está completo, es posible que mojemos algo dentro del baño que no está diseñado de esa manera. Por eso se mojó en la seguridad. Vamos a hacer la prueba. Ok, Google, activar jets. Muy bien, encendiendo el dispositivo bañera. Vamos a ver que está encendido el hidromasaje. Vamos a ver si lo apago. Ok, Google, desactivar jets. Claro, apagando el dispositivo bañera jets. Inmediatamente. Asimismo podemos prender las burbujas y apagar las luces. Y también, el más importante, podemos decirle a Google que activa el llenado. En este caso, la cascada no la tenemos conectada, entonces no podemos ver eso. El llenado y el vaciado corresponden al mismo botón. Si yo le doy el comando de encender llenado, él va a llenar el hidromasaje. Y si le digo desactivar llenado, él va a empezar a hacer el vacío automático. Obviamente, siempre y cuando el tapón físico esté levantado para que pueda funcionar. Si tenemos el tapón físico tapado, el agua se va a llenar, pero nunca se va a vaciar. Afortunadamente, todavía tenemos el rebose de la bañera por si hay cualquier funcionamiento externo al Google Home o a la bañera. O si tenemos un llenado externo físico que no está configurado por el dispositivo IoT. Entonces, así funciona la segunda parte del IoT de Miplac, el Smart Spa, que nos permite configurar y controlar los hidromasajes desde asistentes de voz inteligentes. ¡Suscríbete al canal!